Me preguntaron sobre las cuestiones de las velas de la rosa. Les explico. La rosa, claro que rosa, celeste, azul, roja, son para cuestiones sentimentales, amorosas. La rosa es para ese amor relajado, tranquilo, bonito, que te hace fluir en armonía perfecta. Tú enciéndete una velita rosa, visualiza que estás envuelta, así completamente envuelto en el color rosa. De eso se trata la luz de las velas cuando las encendemos. Nos quedamos viendo la flama, vemos el color de la vela que estamos encendiendo, en este caso que es la rosa, y me imagino que estoy así en una nube rosa llena de amor. ¡Suscríbete al canal!